¡Hola! Te habla Julie Stav. eCredible se ha asociado para ayudar a los propietarios de pequeñas empresas a comprender la importancia de generar crédito comercial independientemente de si se encuentra en la fase de planificación, lanzamiento o crecimiento. Hay nueve lecciones, que cubren este tema. Siéntete libre de revisar las lecciones que son más revelantes para tu situación teniendo en cuenta que el crédito personal y el crédito comercial son muy importantes para todos los propietarios de pequeñas empresas. Hay muchas diferencias entre la forma en que se crean y mantienen tus informes y puntajes de crédito personales en comparación con los informes y puntajes de crédito de tu empresa. Hay mucha confusión también sobre este tema, por lo que dedicaremos un tiempo a aclarar las diferencias. Existe una variedad de agencias de crédito comerciales que operan en los Estados Unidos y algunas de ellas también operan fuera de los Estados Unidos. Vamos a cubrir las agencias más importantes que tienen un potencial significativo para impactar la forma en el sistema de tu negocio. Hay nueve pasos que debes seguir para generar crédito comercial. Vamos a analizar cada uno de estos pasos en detalle para ayudarte a poner en marcha tus informes y puntajes de crédito comercial. Algunos de los informes crediticios comerciales se configuran automáticamente, pero otros no. En esta lección te vamos a proporcionar pasos específicos sobre cómo asegurarte de que estén configurados correctamente y la importancia de la información precisa. Es importante cargar los archivos de crédito de tu empresa en las cuentas que afectan tu puntaje de crédito empresarial lo más rápido posible. Inscribirse en eCredible Business Lift es una excelente manera de impulsar este proceso en las cuatro principales agencias de crédito comerciales. Una vez que tus informes crediticios comerciales están configurados y funcionan correctamente, usa eCredible Business Lift para agregar cuentas adicionales y fortalecer tu perfil financiero. En esta lección vamos a entrar en detalles sobre todos los tipos de cuentas que podemos informar en tu nombre. Hay una variedad de cuentas de proveedores que pueden ayudarte a generar crédito comercial, pero la mayoría de estas compañías solo le informan a una de las agencias de crédito comerciales. Usa eCredible Lift para informar estas cuentas de crédito a la mayoría de las agencias de crédito comerciales. Tener una tarjeta de crédito solo para gastos comerciales es lo ideal. Esto facilita el rastrear los gastos comerciales por separado de los gastos personales. Esta lección analiza cómo elegir la tarjeta correcta, también para ayudarte a desarrollar puntajes crediticios comerciales muchos más sólidos. Probablemente ya sepas lo importante que es controlar tu crédito personal, pues es aún más importante monitorear tu crédito comercial, ya que existen muchas menos salvaguardas para evitar que alguien acceda a tu informe sin tu permiso. Esta lección va a cubrir algunas de las razones por las que esto es tan importante para tu negocio. E-Credible, ayudando a los emprendedores en cada etapa de la vida de su negocio. Yo soy Julie Staub.